Gracias por ver el video 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 Let's start the swimsuit competition That's water Brazil China Colombia Costa Rica Cuba Colombia Great Britain Hungary Indonesia Ireland Italy Mauritius home Spain France 23 Spain France 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 Noruega Panamá Philippines Panamá África España Thailand USA Venezuela Vietnam USA Pa' bajo el teatro y pa' que la pille Estás loca y de todo prueba Que ese cuerpito que tú tienes traje baño chiquitito te queda Esa es la quinta con eso no olvides una ya se pone morena Un trago de mano bien borracha todos saben que su vida es extrema Dice que no pero sé que mi bro le corre por la pena Y ese cuerpito que tú tienes traje baño chiquitito te queda Esa es la quinta con eso no olvides una ya se pone morena Un trago de mano bien borracha todos saben que su vida es extrema Dice que no pero sé que mi bro le corre por la pena Vivo Vivo Latino Game Colores Azul Un trago de